Y Roa se ha convertido en una villa medieval. Aquí ven el inicio de las actividades para la jornada de hoy sábado, que comenzará con un pasacalles y terminará en la Plaza Mayor. Vamos a disfrutar de este día con ellos. Gracias. 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 Pues esta mañana. Pues esta mañana. Había unos de Quintana. Allá arriba. En la calle San Juan. En la bodega del Polorín. Que ha hecho una cuba con doscientas cantaras. Y allí tenían unas caretas en la lumbre. Y media cantara de vino. Hombre. Claro. Según mi cederico, ya empezaban también a meterse con todo el mundo. Gracias. Gracias a nada. Gracias a Don Pascual. Gracias a Don Pascual. Que ha venido y les ha metido en cintura. Es caramba, jestle. Ya ven más, déjame, no podemos salir. Rufina, que está ahí en el mercado, está la Rufina. ¡Rufina, acá, Rufina! Hola, chicas, a la Padre Dios, Facundán y la acompañan. A la Padre Dios. Esta misma tarde, aquí están esperando a la reina doña Violante. ¡Pero que ya no! ¡Muy bien! ¿Qué dices? ¡Hacemos como penceras, como sin notas, que ya se da la ventana! ¡Vamos, que pintas, que pelos, que pelos! ¡Vamos, que pintas, que pelos, que pelos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La reina! Majestad, sed bienvenida a esta, nuestra humilde morada Que desde hoy será la vuestra Vos fuiste nuestra principal valedora Que Dios nuestro Señor os proteja, a vos y a vuestra familia Será un honor para nosotros compartir con nuestros bienes, nuestras penas y nuestros gozos Tomad esta como vuestra casa, pues lo es Agradezco a vuestra merced este recibimiento No en todos los lugares del reino soy bien recibida Pues como sabéis, desde la muerte de mi esposo, el rey Alfonso No cesan en Castilla las disputas por su herencia Tomaré los acosentos que hayáis de unido para mí y para mis reales servidores Para su majestad y damas, hemos dispuesto las habitaciones que dan al norte Os refiréis mi gratitud por todas vuestras muestras Pero como sabéis, hemos venido aquí por cuestiones de Estado Y para impartir justicia real, tan demandada por nuestros súbditos Por lo que también necesitaremos un salón de audiencias Todo lo hemos previsto, a vosotros, y a Tati se ha dispuesto la capilla del convento Pues los placeros no se entregarán nobles ni prebellos a faltar a la verdad Ni pedir cosas injustas Pues muchísimas gracias por vuestra licencia Veo que todo lo tenéis perfectamente organizado Estoy segura que aquí, en vuestra compañía, en la compañía de vuestros hermanos En este convento, encontraremos la paz necesaria para ejercer nuestro ministerio ¡Gracias! 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 Y con la reina ya adentro Mientras la Corte espera a que ese juicio con las ordenanzas de Doña Violante comience a funcionar Nosotros nos hemos salido a ver este ambiente medieval Vamos a ver unas imágenes y sobre todo vamos a conocer Cuáles son algunos de los puestos que han querido venir a Roa Y estamos en la Edad Media pero la verdad es que a la gente le gusta ir bien depilada Y por eso nos vamos a parar en el primero de los puestos donde hemos visto depilación natural ¿En qué consiste la técnica? Mira, es una técnica que usaban hace muchísimos años de sacarse el vello con algo que nos da la naturaleza Que es el silicio puro y está en el aire Es lo que vuela de los desiertos, de la arena, es la parte transparente y fina No puede ser otra cosa que no sea silicio para que no te haga daño en la piel Estas láminas que son patentadas acá en España son para quemar la raíz del pelo Viene con cada tratamiento 10 láminas y cada uno de estos tratamientos te depila 30 veces de cuerpo entero con efecto láser Así que esto realmente si lo hubiéramos usado nosotras desde que éramos chiquitos Desde los 12 más o menos que se puede empezar a usar Ya hubiéramos tenido nada de pelo y jamás se nos hubiera endurecido con cuchilla ¿La gente cuando viene y pregunta por esto lo conoce? ¿Ha escuchado hablar de ello o le parece todo nuevo? Hay mucha gente que no sabe que esto existe Como yo que viví en Argentina toda mi vida y llegué a España y lo conocí Me enamoré porque es un producto muy noble Pero te diré que es un 30% de gente que lo conoce y un 70% que no Muchísimas gracias por descubrirnos Muy bien y te dejas un folletito para que te quedes con mi número de teléfono Perfecto, aquí lo guardo, gracias Y es posible que se entrara el hambre Pues si es así solo tienen que ver este stand para saciar su apetito Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿Desde dónde venís? Venimos de Lugo, Castro Verde ¿Y qué es lo que habéis traído? Tenemos productos artesanales, todo muy casero, en hornos de leña Tenemos empanadas gallegas, donuts gallegos, tartas de queso, Santiago, manzana Tenemos panes gallegos también, tenemos de trigo, mezcla de trigo y centeno Masa madre, trigo castellano centeno, centeno puro ¿Qué es lo que más llama la atención a la gente que se está parando? ¿Qué es lo que está triunfando? Bueno, pues los productos en sí todos gustan mucho Las empanadas las llevan mucho los panes también, pues ya son cosas de pueblo Sabes que gustan mucho Lo que más llama la atención, pues en sí son los donuts, pues por su tamaño y todo eso Vale, las tartas que están riquísimas, también llaman mucho la atención Y otra de las cosas de las que podemos disfrutar es de este manjar ¿Qué es lo que tenemos? Pues mira, hemos traído productos de Málaga, Abeles Esto es producto de nosotros, de la familia, luego tenemos de Extremadura, manchegos Las anchovitas de Santoña que nos falten, quesitos italianos, noruego, holandés ¿Qué tipo de queso? Porque está llegando unos aromas y unos olores A ver, tenemos curaditos, semicurado, tenemos uno de leche de búfala con caramelo, muy rico también ¿Qué es lo que más sorprende a la gente? El de búfala con caramelo, es una explosión en la boca ¿Y cuándo se aconseja comerlo? ¿Como un tente en pie? Ya sabes que aquí somos muy de vino En una tapita, en una tapita, en mitad de la mesa, en una ocasión especial Pues la verdad es que nosotros nos vamos a acercar, vamos a probar alguno de ellos Y se lo vamos a contar, que seguro que está muy bueno Mientras, les dejamos con unas imágenes Más información en la casa ¿Y para qué podemos utilizar el café? Bueno, pues además de para despertarnos por la mañana, para crear arte, ¿no es así? Así es, nosotros hacemos arte a través del café. ¿De dónde venís? De La Bañeza, de León, de aquí, de Castilla y León. ¿Qué es lo que habéis hecho aquí? Bueno, pues aquí se está empezando a hacer esta feria, que tiene buena aceptación, ojalá se consolide, y bueno, traemos un poquito nuestro arte, que pintamos con café, para que lo conozca la gente. ¿En qué consiste esta técnica? Porque tiene que ser cuanto menos compleja, entiendo yo, ¿o no? Sí, bueno, como todo en esta vida, hay mucha práctica, y en sí consiste más o menos, lo que saben dibujar, pues les parece la técnica de la acuarela, en vez de usar la acuarela, lo que utilizamos es el café como método de pintura. Cuando vemos que tiene distintas tonalidades, distintos colores, ¿nos apoyamos de otro tipo de pigmento, o simplemente con el café se puede hacer alguna alteración? Sí, a ver, aquí en el libro, ¿vale? Lo que es de color no es café, el café de color no existe, sería acrílico, lápiz de colores, esto por ejemplo es lápiz, todas estas obras que tenemos aquí están hechas a lápiz, lo que es café es lo de tonos marrones, tonos tierra, ¿vale? Y los tonos oscuros es concentración de capa, tonos claritos diluidos con agua, como decía, es igual que la técnica de la acuarela. ¿A la gente le sorprende esto o ya lo conoce? No, no, sorprende, de hecho somos únicos dentro de los mercados medievales los que llevamos arte con café. Y vemos que hay distintos tipos de materiales, vemos que hay corcho, tenemos también estas botellitas, tenemos también tejidos, ¿cómo se impregna luego? No sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. Nosotros lo que hacemos es la obra original, ¿vale? Por ejemplo el lobo, lo podemos ver en todos los productos, como dices, imanes, llaveros, neceseres, mochilas, cuadernos, hacemos la obra original. Cuando terminamos la obra original, la pasamos digitalmente, al tenerla digitalmente ya lo podemos estampar en todos los productos. Nosotros lo que vendemos es la lámina, que ya no va a perder el color nunca. La obra original también estaría a la venta, pero eso sería ya pedirla por encargo. No se pueden sacar de casa, la luz le daría mucho daño, ya tienen que llevar un tratamiento especial. Tenemos ahí las redes sociales que mi compañera va a enfocar, porque entiendo que la gente se puede poner en contacto con vosotros, ¿no? A través de esas redes sociales. Eso es, ahí en redes sociales anunciamos los mercados en los que participamos y tenemos todos los artículos también expuestos y nos pueden pedir lo que quieran. Pues muchísimas gracias por atendernos. A vosotras, muchas gracias. Las ordenanzas reguladoras de la vendimia del año 1295 son las más antiguas de toda España y actualmente muchas de ellas tienen todavía vigencia. ¿De dónde salen estas? Bueno, pues de un juicio que se produjo en el monasterio de Balbuena, en el que la población de Alfonso de Roa pedía al rey que terminara con los problemas que estaba habiendo en la vendimia. Esa es la actuación que se está produciendo en esta iglesia y de la que vamos a disfrutar en breve. Al tener pocos manguagos y dedicar las casas tierras de cultivo al alimento de la gente, pues tenemos que aumentar nuestro rebaño. Si queremos sobrevivir y pagar las casas que nos encontramos en breve, si ese ganador se alimenta correctamente, nuestra renta bajará y será nuestra ruina y la de la corona. Los de la vida nos dicen, ¡Rotuá! ¡Qué campo hay! Y así tendréis tierras para cerrar y plantar guíos. ¡Qué fácil es hablar de trabajos y penalidades ajenas! Aquellos que ya hace 200 años tienen tierras que vincaron con braves humoros sus antepasados. ¡Silencio! ¡Respeto en la casa de Dios! ¡Prosigan, hermanos! Sepa vuestra majestad que muchas han sido las amigas pasadas en el serfín. En los intentos, muchas caballerías jóvenes se han partido el espinazo tirando de las trompas. Para uno de sus amos no ha sido por abandono ni deshacimiento, sino por los muchos trabajos que cuesta limpiar una zaneda de tierra. ¡Eso los de la vida no lo saben! ¿Por qué no han pasado por eso? Nosotros, los aldeanos, venimos a robar la luz de la majestad que nos debe faltar las tierras si no hubiera otros campos a bajar. A cambio, prometemos seguir en los intentos en retirarnos las tierras para cumplir. Como prueba de valor en lo que digo, entrego este documento firmado por todos los cabezas de familia de los pueblos que representan. Unasé, el documento al legado. Este tribunal llama a don Pascual Férez, personero de la Villarroa, para que exponga sus razones el tercer y último asunto de esta controversia. ¡Adelante, Pascual! Majestad, nobles consejeros, como personero que soy por la vía de Roa, comparezco de nuevo ante este tribunal y por mandato expreso que aquí porto, digo. El último asunto que no hubo valida de resolver en las muchas reuniones que tuvimos en el diabeto de Turón fue el uso de mandares y poderes. Este es un asunto principal y de compleja solución, pues ha de conciliarse los intereses personales, los de la iglesia y los de la corona. Sin menoscabo de ningún, además, de atender en su justa medida a los que por necesidad lo precisen. Es que es sabido que los niños de la villa, por su calidad, se exportan y con lo que se gana podemos mantener a nuestras familias y cumplir con las muchas cargas que nos impone el reino de estos tribunales. Los de las aldeas meten la uva en los vagares de la villa y fermentan en sus bodegas, pues ellos no las tienen. Y además tienen el mismo o más derecho que los de la villa, siendo los de la villa los dueños de estas cuevas y los que tienen que pechar con los gastos de arreglos y desinfecciones. Esta industria ha llegado a tal extremo que todo el suelo de la villa está lleno de bodegas. Pues se cuentan más de 100, no teniendo sitio para las buenas cosechas que, digamos, de cuando en cuando se dan. Y justo es que tengan preferencia los dueños de las bodegas sobre los que no lo son, pues son ellos los que soportan la carga. También les ha habido los muchos inconvenientes que tiene hacer de abarcar una bodega. Pues el suelo de la villa es de revista que hay con tipos de russes, lo que obliga a los de la villa a apuntalar bóvedas y paredes con tierra que aquí no hay. Y tienen que ir a por ella al páramo de Corpo, a su aljonte, más allá de Piovela, teniendo sus trabajos unos grandes costes y pasando muchísimas penalidades. Además, hay padres de familia que, por desgracia, han tenido accidentes en las obras y han quedado paralíticos o incluso muriendo, viéndose sus familias abocadas a depender con el sustento de la caridad de la iglesia. Otro asunto a resolver es la demanda de los arqueanos en vendimiar antes de los de la villa, alejando situación de pobreza y premedia. Si bien es cierto que hemos de considerar situaciones graves, se han de ver antes que estas decisiones no sean dañosas, pues como usted sabe, la picardía es un vicio bien extendido en Castilla. Aunque lo más importante de todo es garantizar que los vinos sean frutados. Y es sabido que los vinos que se hacen de uva no se hacen nada, no se hacen nada, son un prepaje pernicioso para la salud. Y esto, claro, arruinaría nuestras exportaciones. Por todo esto, vengo a pedirle a su majestad, en nombre de los vecinos de la villa, que se resuelva que no se vendimia hasta que la uva esté bien sazonada. Que tengan preferencia los dueños de las bodegas sobre los que no lo son. Y luego, si sobra sitio, después que vendiven los de la villa y los últimos, los de los vuelos. En prueba de verdad, en todo lo que digo, aporto su documento firmado por todos los vecinos de la villa. Una es el documento al debajo. Con el fin de oír a la otra parte del mismo asunto, tiene la palabra don Gonzalo de la Hora. ¿Dónde está? Majestad, nobles consejeros, como personero que soy por los pueblos del Alpo de Roa, comparezco de nuevo desde el tribunal. Y por mandato expreso que aquí porto, digo, ya se ha dicho antes el estado de calamidad de nuestras ciudadanas. Entre nosotros abundan los pobres. Y no es por falta de confianza, ¿sino por no tener doble? Los de la vida saben de muchos oficios. Y entre amanecinos y parientes, condenando a los de los pueblos a la miseria. Quedando mucho en el desanfado, pues, sus malas haciendas no dan para mantener a sus familias con dignidad. Además, los carriles abusan de su condición de dueños de normales y no debas. Se aprovechan de la necesidad de los más pobres, que han de vender el fruto de su sol a precios de ruina. Bueno, para nosotros no hay algo. Pues, cuando la música es abundante, muchos macuelos quedan sin generar y el fruto pagan provecho de la natura. Como bien dice el compasco de Jerez, el personero de la rilla, el vice de la picardía está muy extendido y castido. Y muchos dueños de la barres y modelas afirman en falso tener el sitio bien. Y luego, a oscuras, compran el excedente a los más necesitados casi de mal, cayendo en el pecado de la oscura, como cualquier ingenio. Si bien es cierto que los de la villa son dueños de normales y modelos y han de fechar con sus gastos, también es cierto que las rentas que nos algunos piden son abusivas, aprovechándose de nuestra necesidad y de la falta de unión pedida entre nosotros. otro año cantaría si tuviésemos la razón a eso, ¿eh? ¡Helos, homenarios, homenarios, homenarios! ¡Helos, homenarios, homenarios! Por todo lo mismo, he comido pedir a su majestad que tengan en cuenta el estado de calamidad de muchos de nuestros vecinos y si les dé preferencia en la bendición y en la entrada de Juan los Báñez. Que se exigen las rentas de uso y se nos dé el mismo contrato que los de la vida, pues todos somos hijos de Dios y súbditos de su majestad. Que se castigue de manera ejemplar el pecado de la usura, tratando con confía que lo castigue, condenando y lo despierto, pues es mucho el daño que hace al pobre. En prueba de verdad de lo que digo, le entrego este documento, firmado por todos los vecinos de los pueblos ancianos. Personeros de la Villa de Arroyo, de sus pueblos y al fondo. ¿Tenéis algo más que añadir a lo que he dicho por todos y cada uno de vosotros? ¡Claro! Queda claro que este tribunal ha oído con atención a los litigaciones, que les ha dado ocasión de réplica y que ninguno tiene más que añadir a lo que he dicho, con lo cual quedan claras las conclusiones por cada uno de los pueblos. Este tribunal ha considerado conveniente llamar a algunos de la Villa y al poderón y personero del rey para que diga lo que convenga como conocedor de la Villa y de sus gentes y aportarlo a este caso y defender como convengan los intereses y del rey como es su obligación. Adla, majestad, majestad, dobles consejeros, acudo a vuestra presencia por haber sido retenido para ello y como representante del rey y del alfodo que abarca todos los pueblos y alféas dentro de su prescripción, tanto de la Villa como de los pueblos y alféas. En Pascua de Ventecostés, para doce años, que su majestad, el rey de mi ciudad, por doble, me encomendió el cuidado de su atienda en el alfodo de Arrona. Creo haber cumplido bien mi ministerio, pues después de tantos años sigo aquí. No tengo reclamación ninguna por parte de su majestad, que siempre ha dado por buenas mis cuentas. De lo contrario, hubieran recibido quejas. Vine a estas tierras, la mujer y tres hijas, con la intención de agrandar mi ruptura. A la posta. No tengo mujer, no tengo hijas. Vine haciendo, lejos de quejor a mi. No es momento y lugar para presentar quejas y relatar las dichas personales bien corrigidas por Dios. Y en veces pedía al rey que se dio el relevo, y no he tenido respuesta. Por lo que luego de su majestad, el relevo del juramento que en su día hice al rey, servida en regrese a mi querida corta. Desde que tuve noticias, desde que tuve noticias, desde que tuve noticias, he llamado al texto de tribunal, he puesto en orden mis reflexiones. Y esto es lo que tengo que decir. ¿Qué contrarias son estas tierras de las tierras? Tan duras, que parece que Dios nuestro Señor tenga siempre cuentas de fiendes con estas tierras. Pues cuando no llega, graniza. Cuando no, o hay sequía, o atromba y misericordia. De tal modo, que no hay año que vuelve sus trabajos. Es tan mala, la cosecha que a ti las penas da para mantener a la gente en los mejores años. En los demás, hacerse adelante. Muchos mozos están en el servicio de armas. Otros profesan en conventos cercanos, o en otros demás lejos. Están dando brazos para mantener la tierra. Solo hay una cosa, que destaca sobre las tierras. Y es el mío. Que es famoso hasta en Fernández. Y a que estas gentes, dedican todo su empeño, pues saben que de ello depende su hacienda. Cree en Dios, que en las tradiciones, le haces al Rey siempre que respete sus fueros. Que todos y cada uno de ellos han jurado respetar desde que en 143 se nos entregara el imperador de Dios. Te puedo asegurar, señora, que no hay gente en el reino más teosa de esta tradición. Y que tienen a cara allá por donde van. Y lo mismo vale para los de la villa como para los de los pueblos. Pues a todos los atañan. Y no hay cristiano que desde su más tierna infancia no se ha abocinado en el conocimiento de los derechos que no fuera los pueblos. Y a ellos se acarran como perros, van como a huesos. Se ha tratado la reducción a la misma opresión. Da igual que sean, maríacos, pastores, artesanos, jóvenes o viejos. Pues todos lo conocen ante niño. Siento imposible lidiar con estas gentes fuera de estas normas. Al ser escasos beneficios, los vecinos son abezados en el arte de la piratía y hurtan lo que pueden de los impuestos al costado de la tienda de Reyes. Se entregan un portal ahí para la calle, que cuando bajo a las más de cien bodegas para contar vinos y jugos, me llevan por laberintos que sólo ellos conocen, llevan naves con muros de agrope con la excusa de que esa nave siguiente ha sido vendida y se entra por otra puerta. O que hay peligro de derrumbe, me dan a probar vinos ácidos y rancios. De modo, que cuando tengo que tomar la parte del rey, sólo puedo entregar lo peor. Con el ganado, con el ganado pasa lo mismo. Cuando voy a cortar los rebaños, menguan. Quedando reses fracas y viejas, las demás están en otro rebaños. Y cuando voy a cortar estos, me pasa lo mismo. Pues son ánimes. En manejar el ganado de un sitio u otro sin ser vistos. Todas las cabezas de ganado, tienen una marca propia del puerto italiano. Pero aparte, eso tiene. Tienen otra marca pública. Para que una vez acabado el recuento, cada aval, lleva la suya y así, se evita el conflicto. En esto, toman parte, hasta los ministros de la iglesia. Al entregar la parte del diablo, que por derecho, corresponde al rey. Por tanto, nada puedo contra tanta adversidad. Y menos, desde que me llamó a fielas a mis hermanos. En lo referente a este efeito, doce veces he sido convocado por el Concejo. Y tras las más discusiones, tan solo entré su futuro. Pero con tantas trabas, que el acuerdo era nulo desde el principio. Se me acusa ante este tribunal de incapaz por no hacerlo cumplir. No ha sido completamente bello. Pero cada vez que exigía el cumplimiento a una parte, esta me venía con alguna excusa. Y así me han tenido meses. ¡Qué meses! ¡Años! Sin que nadie se diera a hervir de sus pretensiones. No han sido míos los cumplimientos, sino de ellos. No han sido míos los cumplidos. No han sido míos los cumplidos. No han sido míos los cumplidos. La presencia del Señor ampara a todos en contra. ¡Me golpeo! Hola, nobles consejeros, comparadco ante este tribunal y en presencia de la reina como representante de todos los vecinos de la Villa de Roa y su alfón en el año 1143. ¡Gracias!